El Museo del Palacio alberga la exposición cuando habla al corazón de la maestra Mercedes Ramírez, misma que estará vigente todo este mes. La autora de esta exposición plasma en su obra imágenes que invitan al público asistente a reflexionar acerca de la libertad mediante paisajes llenos de flores, aves y como elemento protagonista las mariposas, a las cuales les da vida, movimiento, las baña con sus colores, hasta perderse en la inmensidad en cada una de las piezas que la expositora realiza. Es una pintora oaxaqueña que lleva por título Cuando se habla el corazón. Es una exposición en la que se muestra la calidez de la maestra a través de cada una de las pinturas. Ella trata de representarlas a través de las mariposas. Cada una de ellas representa parte de los sentimientos que la maestra guarda, así como también sus emociones. Y lo que ella prácticamente trata de hacer es llevarnos a ese viaje imaginario también, a través de utilizar las aves, por ejemplo, que en lo personal, como dice la maestra en su cédula, nos invita a volar, a transportarnos a través de la imaginación y a través de estas aves. Con imágenes de Pablo García Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.